Morales Ruperta Morales mi vieja que me estoy muriendo, deme una cerveza Que con esta cruda me duele la panza, también la cabeza Que ando muy crudo pues me emborraché Con unos amigos y con esta cruda me muero de sed Mire chaparrita, de men he perdido unos filatines Con la temblorina que ya veo renublado, no sé a qué la estiré Que yo le prometo no vuelvo a tomar Pero el chiquito es peor en coladera Porque a la mera hora se me va a tirar Que yo le prometo no vuelvo a tomar Que yo le prometo no vuelvo a tomar